¿Que Martina se ha escapado del sanatorio? ¿Acaso sospechas que guardes relación con esa huida? ¿A quién lo ha visto? Entiendo que sí, pero si quieres puedo interrogar a mis criadas por obviedades. Ninguna de las doncillas sospecha la ausencia del señorito. Yo mismo me he encargado de subirle la comida al señorito Curro para que parezca que sigue comiendo como de costumbre. También me he encargado de deshacerle la cama todas las mañanas y desordenarle un poco el cuarto. Tu generosidad para conmigo ha sido infinita. ¿Me estás echando de la promesa? No. Jamás. Tú sabes que las puertas de mi casa están siempre abiertas para ti. Pero no puedo pretender que abandones tu vida para hacerte cargo de la mía. Es el último favor que te pido, amiga. Quiero que sepas que me opongo totalmente a la decisión de la Marquesa. A mí también me da pena irme. Y perder la oportunidad de conocernos. Me da pena que cruciera separar nuestros caminos justo ahora que empezaban a huirse. Si yo os he hecho venir es para deciros que seguimos adelante con lo de las mermeladas. Entonces Virtudes ha cambiado de opinión. Mi hija ni pincha ni corta. Esto es una cosa nuestra. Crudito, tenéis que hacer las paces. Esa mujer me odia. Como también odiaba a Tomás. Solo se portó bien al principio. Como estrategia para conseguir lo que quería, que era casarse con usted. Virtudes. Digas lo que digas, vamos a vender mermeladas hasta conseguir la última peseta que necesitas para recuperar a tu hijo y te puedes ir a vivir con él. Bien dicho, López. Así que vamos a dejar de perder el tiempo hablando y... ¿Qué os escucharon? Y ponte a rellenar tarros. ¿Recuerdas el revuelo que se montó por la mujer que no estaba invitada a la dichosa merienda? Sí. Pues... Esa mujer. La duquesa de Carri. Es mi madre. Piénselo bien, ¿qué sentido tiene que yo quiero invitar a nadie a una merienda de la señora Margarita? Tienes razón. Esto ha tenido que ser alguien que quisiera arruinar esa merienda. Aunque todos insistan en mirar para otro lado yo, tengo la firme determinación de averiguar qué pasó con la quinta invitada a la merienda de doña Margarita. Dime, Vera. ¿Qué sabes tú de la duquesa de Carri? ¿La duquesa de Carri? ¿Yo qué sé qué puede pasar con esa señora? Vamos, Vera. No te hagas la tonta. ¿Estoy diciendo la verdad, señora? Pues no sé por qué me preguntan por ella. Pues porque la duquesa de Carri se presentó en la promesa a la merienda de doña Margarita y nadie sabe cómo recibe esa invitación. ¿Y debería de saberlo yo? ¿Que soy una simple doncella? Sí. Una doncella que estuvo presente en la merienda. Sí. ¿Y? Pues que no me creo que no oyeras nada porque la duquesa de Carri comentaría algo sobre su invitación si todo resultó ser tan raro. No. No dijo nada. Al menos no delató de mí. Segunda. Se lo garantizo, señor Arcos. Lo único que sé es que esa duquesa recibió una invitación como todas las demás y que la señora Margarita no quiso decir nada durante la merienda para evitar situaciones incómodas. Ya. Pues alguien tuvo que enviar esa invitación puesto que la duquesa la recibió. Como usted bien sabe, yo me dedico a limpiar y a planchar. No a mandar invitaciones. Ya. Y dudo mucho que alguna vez realices una tarea de tanta responsabilidad. Mira, ¿tú sabes si Santos y la duquesa de Carri se conocían de antes? ¿Qué? Yo sepana. ¿A qué viene esta pregunta? No, a nada. Algo habrá venido, ¿no? Solo estaba reflexionando en voz alta. Fue Santos el encargado de enviar esas invitaciones. ¿Cómo en quién las envió Santos? Lo que he dicho. Bueno, en todo caso, señora Arcos, no sé por qué le da tantas vueltas al asunto. A mi parecer no es un asunto tan importante y la señora Margarita y el señor Badeza decidieron dejarlo correr. Te he pedido yo tu opinión. Y para que lo sepas, el asunto sí es muy grave. Es que no pasó nada, pero podría haber pasado. No comprendo por qué. ¿Y tú qué vas a comprender? Imagínate que la duquesa de Carril hubiera estado a malas con algunas de las invitadas. Ya, bueno, pero eso no pasó. Pero podría haber pasado. Y eso lo habría arruinado todo. A ver si te enteras de una vez que las cosas no se hacen en esta casa, ¿sí? Supongo que tiene usted razón, señor Arcos. Ojalá pudiera ayudarla, pero no sé nada de esas invitaciones ni de esa duquesa. Anda, piéntate de mi vista. Ella ha perdido bastante tiempo contigo. Vamos. No sé si puedo contarte las cosas que han pasado desde que te vi. Las luces que han bailado por nuestro jardín, los rumores nuevos entre el corazón y las murallas. En la promesa Habrá partículas de amor en movimiento Habrá secretos que nunca saldrán ahí fuera Será tan bello como el vuelo de un avión En la promesa Las despedidas son girones por el suelo Hasta las flores bailarán a su manera Equilibristas entre el miedo y la pasión Somos el amor cuando se vive a vida o muerte Un camino largo a recorrer En la promesa ya serás cuestión de suerte Somos como un salto a la de ti Somos el amor cuando se vive a vida o muerte Un camino largo a recorrer En la promesa ya serás cuestión de suerte ¿Te queda mucho con el periódico? Estoy terminando los ecos de sociedad. Ahora mismo te lo paso. Es que me han comentado que el gobernador civil de Alicante pretende retener toda la cosecha de trigo de su provincia y quería saber si la prensa dice algo al respecto. ¿Y para qué quiere hacer eso? Tengo entendido que los productores podrán venderlo, pero solo dentro de la provincia de Alicante. ¿Y tú crees que aquí podrían obligarnos a algo así? No me extrañaría que nuestro gobernador hiciera algo parecido. Es que no hay derecho. ¿Cómo puede esa gente meter sus narices en alquil vendemos lo que es nuestro? Todos hablan de libertad mientras no gobiernan, pero en cuanto llegan al poder siempre es el mismo cuento. Sí. En cualquier caso toda nuestra producción de cereal va a nuestros convecinos. Así que mejor cuéntame qué dicen los ecos de sociedad. No quiero hacerme mala sangre. Bueno, poca cosa, la verdad. Como por ejemplo que la princesa de Sansón ha llegado a Algeciras y que el conde del Rincón la va a alojar en su palacio. Ese hombre es muy dado a alojar. Sobre todo a señoras que viaja solas. No seas malicioso, don Sol. Va a dar un recital en su honor. Ah, sí. Muy entretenido. Pues ¿sabes qué? A mí no me parece mala idea. De hecho podríamos hacer algo similar para celebrar el regreso de Manuel. No fue suficiente con la cena que organizaste. Sabes que esa cena terminó como el rosario de la aurora. ¿Y qué nos garantiza que esto no va a terminar igual? Ya procuraré yo que Catalina no nos siente a la mesa un muerto de hambre. Adriano no es ningún muerto de hambre. Renta una parte importante de nuestras tierras. Hay que llevarse bien con esa gente. Es que podemos llevarnos bien con ellos en la distancia. No hace falta tenerlos cerca, adufándonos. Cruz, baja de tu pedestal. Ah, ¿por qué siempre me llevas la contraria? No siempre. De hecho, te he hecho caso en lo que respecta a mi amiga María Antonia. Y está de acuerdo en que ya es momento de abandonar la promesa. Tienes razón. En eso sí hemos ido a una. Este recital no solo serviría para celebrar el regreso de Manuel, sino también como despedida de María Antonia. No busques más motivos. Está claro que se te ha metido en la cabeza celebrar ese recital. María Antonia se merece algo más que un simple adiós. La cocción me ayuda cuando yo más la necesitaba. Y estoy muy agradecida. ¿Uno? Sí, 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 por supuesto. Pues muy bien, no se hable más. Invitaremos a algunos amigos y contrataremos unos músicos a la altura. Ven, voy a avisar a Petraza para ponernos a la tarea. Lo que no sé es si decirse una María Antonia o dejar que sea una sorpresa. Lo que tú veas. Te dejo con tus cosas. Te dejo con tus cosas. ¿Me llamaba, señora? Sí, se me ha ocurrido organizar un recital para celebrar el regreso de mi hijo Manuel. Me parece una idea excelente. A mí también. Pero para que no se quede solo en una idea, tenemos que ponernos a trabajar en ello de forma activa. Además, el recital no solo serviría para celebrar el regreso de mi hijo, sino también para despedir a mi amiga María Antonia como merece. No tenía conocimiento de que nos fuera a dejar doña María Antonia. Bueno, ya va siendo hora de que regrese a su casa. Y la promesa no es un hotel gratuito en el que quedarse meses, aunque algunos parezcan creerlo así. Tienes toda la razón, señora. ¿Y ha pensado ya a quién quiere invitar? Todavía no lo he decidido. Dentro de un rato tendré una lista de invitados para que les mandes aviso. ¿Y desea a la señora que sea yo quien llame a los músicos? Sí. Podríamos invitar a aquel cuarteto de música, que vino hace dos años para mi cumpleaños. ¿Y alguna petición en concreto para la comida? Porque también tendremos que decidir los vinos. Petra, por Dios. Si te he llamado es para que te encargues tú, no para que me lo preguntes todo. Pensaba que la señora querría ocuparse de los detalles, como en ocasiones anteriores. Pues no, te vas a cargar tú. Te pago para que trabajes, o para que te pases con cara de acelga. Sí, señora. Así que ve pensando en varias propuestas de menú. Búscame varias opciones de músicos para poder elegir. Y también dime qué fechas te parece que serían las más adecuadas. ¿Y puedo preguntarle si la señora quiere que sea pronto el recital? Cuanto antes. Tuve pensando en opciones, me las vas presentando y yo ya elegiré. Así trabajé siempre, confía. Y nunca tuve que estar encima de todo. Descuides, señora. Que yo me encargo. Eso espero. A ver si ahora voy a tener que echar en falta a un ama de llaves como la señora Darre. Así que venga, retorjar. ¿Y dónde las ponemos, madre? Las meteremos debajo de las camas. No como López y Salvador que las han dejado aquí en medio. Porque si alguien entra, que no se las encuentre de sopetón. ¿Y cree que aquí estarán seguras? Claro que sí, hija. Esta es la habitación privada de María Fernández y de Jana. Y no se enfadarán cuando regresen y vean que hemos utilizado su cuarto como almacén. ¿Cómo se van a enfadar? Las muchachas son un par de benditas, ¿no? No se van a molestar por algo así. Ya. Y si por un casual, vete a descubrir las mermeladas, va a pensar que es cosa de ellas y yo no quiero que... Hija. Hija ya de ponerte lo peor. ¿Estamos? Nadie va a descubrir nada. Además fue la propia Jana la que tuvo la idea de buscar el dinero para ti. Y yo se lo agradezco. Y yo, y todos, porque esa muchacha, cuando no está haciendo un favor a uno, se lo está haciendo a otro. Yo estoy viva gracias a ella. Lo sé, me lo contó. Si no llegase porque convenció a don Manuel a que trajera a un amigo suyo médico y me hiciera aquella cosa tan novedosa, yo ahora no estaría aquí. Y podría darte este besico. Y nunca hubiera conocido a mi nieto Adolfito. Anda, vamos a guardar las cajas. Lo importante es que se vendan las mermeladas y que tú consigas el dinero para recuperar a tu hijo. Porque un niño con quien tiene que estar, con quien mejor está, es con su madre. Su plan tiene lagunias, madre. Esa es la realidad. Ten fe, hija, ten fe. Venga, agacha, que te voy pasando. Ahí al fondo, ven. Ahí al fondo, ven. ¿Catalina? Adriano. Vaya, me alegro que me reciba con tan buena disposición. ¿Qué sorpresa? Pensé que no vendrías a verme. Me gustaría que saliésemos a dar un paseo. ¿A dónde? Podríamos ir a ver las tierras que le tengo arrendadas a tu familia. Después de vender la joya y pagar mis deudas, te hice caso. Hice mejoras en la tierra. Me gustaría que las viese y que me digas qué te parece. Ah. Así que además de sobre tus gestiones, también quieres mi opinión sobre tus cultivos. Mi padre te tenía en alta estima. Él decía que sabía mucho sobre agricultura. Exageraba, no sé tanto. No se hemos de echar. Él no hablaba por hablar. Está bien. Aunque seguro que lo has hecho muy bien y poco podré decirte que te ayude. Nunca se sabe. A ver, no esperes nada espectacular que no me sobran los cuartos. Yo también empecé poco a poco a gestionar la fica. Si supieras la de aprietos por los que pasamos al principio. ¿Aprietos? Sí, no tenía dinero ni para pagarle a Tadeo el forraje que nos vendía para los animales. Así que tuve que llegar a un acuerdo a la desesperada con él. A ver, tenía entendido que la cosa no iba muy allá, pero no sabía que hasta ese punto. Sí, fue una malísima época. Pero poco a poco se fue arreglando y a día de hoy la finca marcha bien. Tan solo hay que ver los cultivos. Catalina, no quiero ser indiscreto, pero ¿cuál fue el acuerdo que llegaste con Tadeo? Durante una época Tadeo nos facilitó el forraje a cambio de un tablero de ajedrez y de que yo jugara todas las semanas con él. ¿Él te dio el forraje a cambio de tan solo jugar una partida de ajedrez? Así es. Tadeo es un buen hombre y quiso ayudarme. Ya ves, los dos tenemos mucho que agradecerle a la generosidad de los demás. Y tú salvaste las tierras por las que mi padre trabajaron durante años. Siempre me están deuda contigo. Anoche cuando vi que no venías a visitarme, me angustió un poco. Vinieron unos carpinteros del pueblo a arreglar el silo y tuve que ayudarle. Le estuve dando vueltas a la cabeza y pensé que seguirías molesto por lo de la cena con mi madre a extraer y lo del frac. Bueno, un poco molesto, sí que estaba ya lo sabes, pero... ¿Cómo no iba a venir a verte? Eso es un imposible. Al igual que decirle a la tierra que no pida agua. Me alegra ver que ya no estás enfadado. ¿Y a mí? ¿Qué me echarás en falta? Bueno, sí que una está sola y los días se hacen muy largos. ¿Damos ese paseo? Sí, si quieres después podemos ir a mi casa a comer. Bueno, es humilde, pero no vendrá nadie a molestarnos. Sí. Sí. Señora Arcos. Señora Arcos soy yo, Santos. Déjame pasar. No, no puedes pasar. Es que no me has ruido. Te he dicho que no podías pasar. Solo quiero saber qué le pasa. Acabo de verla por el pasillo como alma que lleva el diablo. Nada. No me pasa nada. Está claro que algo le ocurre. Y debe de ser grave, porque usted tiene mucho tiempo y no se deja tener a la primera de cambio. Es que en este palacio nadie respeta absolutamente nada. Es cierto que es mucho mal educado. ¿Y con quién la ha tenido ahora? Con nadie. Igual, si me lo cuentas, se queda más tranquila. Tienes razón. Quizá me venga bien desahogarme con alguien. La señora Marquesa que me ha tratado hoy como si fuera un trapo de los de sacar nuestra al suelo. La Marquesa. ¿Y por qué? Eso es lo peor. Yo no he venido a cuento. Quiere organizar un recital y... He sido de la más impertenente conmigo. ¿Un recital? Pues yo no había oído nada. ¿Por qué? Ha debido ocurrírsele hoy. Pretende celebrar el regreso de su hijo don Manuel y la partida. De su amiga María Antonia. Lo que no comprendo entonces es por qué la ha tomado con usted. No, mío. Pretendía que le adivinara el pensamiento para organizarlo todo, pero ella ni siquiera sabía lo que quería. Digo usted fuera de vino. No, no lo soy. Y yo necesito órdenes concretas. ¿Cómo diría Andrés? Pretende que yo... Que yo sepa el tipo de recitar que ella quiere cuando ella no se explica. ¿Y cómo se ha puesto conmigo tan solo por preguntar? Se habrá puesto así por otra cosa que no sea el recital. Se ha enfadado y la ha tomado con usted. Los señores siempre la toman con el servicio. Ya lo sabe. No lo sé yo. Señora Arcos, su trabajo es impecable. Y no se le puede poner ni media pega. ¿Tú crees? Claro. Lo pienso yo y el resto del servicio, aunque les cuesta admitirlo. Bueno. Esos desagradecidos sé que nunca me echarían buena mano. Pura envidia. Se lo digo yo. Pero no le haga caso. Simplemente hay que trabajar y hacer oídos sordos a la gentuza que nos rodea. Veo que a pesar de tu juventud eres muy listo y ya puedes distinguir lo que importa de lo que no. Aprendo de la mejor. Gracias, Santos, por preocuparte por mí. ¿Hay que darlas? Sí. Hay que darlas. Porque tengo una educación. Y porque aquí nadie, nadie se preocupa por mí. Y para una vez que alguien lo hace, pues... Sí. Hay que agradecerlo. Buenos días. Señor, no sabía que iba a venir el estilla. Recojo esto ahora mismo y lo dejo solo. No, no, no es malestar que te vayas. Yo solo he venido a dejar unas cosas. ¿De verdad que no le importa? De verdad. Tú sí lo tuyo. ¿Cuál? Sí. ¿Te molesto en este rincón? No, no. A mí quién me va a molestar el señor. Termino de fregar en un periquete. No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. Eso sí. Aún me queda por limpiar el polvo de la mesa. Pero como usted lo tiene lleno de cosas, no he querido tocar nada. ¿Lo ves muy desordenado? Yo no he dicho eso, pero puede que sí. Lo creas o no, en todo este caos hay un orden. O al menos yo sé dónde está cada cosa. ¿Y se aclara con tantos papeles? Sí. Verás, las ideas que no tienen futuro las dejo a la derecha. Las que tienen posible futuro las dejo a la izquierda. Y después están las ideas en las que estoy trabajando ahora mismo. Y están en el centro. Yo, la verdad, es que si usted no me dice nada, le hubiera juntado todo en un montón. De todas formas, no piense que yo soy ni obrenada. Mi madre, cada vez que entra en mi cuarto, pone algún apego. Claro. ¿Eres la hija de Simona? Mismamente. Virtudes para servirle. De muy pequeñita jugaba con su hermana Catalina y con su hermano Tomás, que en paz descanse. Mi madre siempre habla maravillas de la señorita Catalina. La quiere con locura. En esta casa también queremos mucho a tu madre. Y la promesa no sería lo mismo sin ella. Y se comería también. Tiene buena mano con los fogones, ¿sí? Sí. Y un corazón de oro. Y en esta casa le estamos muy agradecidos. Y ella a usted, señor. Y yo. Gracias a usted, mi madre sigue viva. Disculpa, ¿de qué hablas? De cuando usted murió a cielo y tierra para que curaran a mi madre cuando cayó enferma. Ah, sí. Sí, ya me acuerdo. Claro que en realidad yo solo hice lo que tocaba hacer. Si tu madre está viva y con nosotros es todo gracias a Hanna. Es ella quien debe llevarse el mérito. No se separa de tu madre ni un solo instante. Lo sé. Y se lo agradezco en el alma. Virtudes, hablando de Hanna, me han dicho que está fuera de la promesa. Sí. Ella y María Fernández están ayudando a un amigo del señor Marqués. Algo así oído, ¿sí? ¿Y sabes si volverá pronto? No. Pero ojalá sea pronto, porque la has hecho mucho de menos. María Fernández es tan divertida, siempre con sus dichos y sus barbaridades. Sí, esa muchacha habla por los cozos. Hanna no se imagina la joya que es esa zagala. Sí, parece buena persona. Lo es. Siempre dispuesta a ayudar con algún consejo sensato. Bueno, así no me extraña que la has hecho de menos. Es para hacerlo, señor, es para hacerlo. Bueno. Sí. Entonces, doña Candela, se encarga usted de comprar el azúcar y la fruta. Así que, ¿cómo voy para el pueblo? ¿Puedo probar el sorbio? Perfecto. Pues vamos a necesitar cuatro sacos de azúcar, fruta de temporada, pero que esté madura, pero no mucho. ¿Sí? Sí, de sobra, Lope. Perfecto. Gracias. El muchacho es el director de orquesta y no quiere que se le ha penado. Yo puedo ponerle en tarro, si quieren. Sí, sí, claro que sí. A ver si se venden a buen precio, porque todo está teniendo mucha faena. Sí, ayer se nos hizo un poco tarde. No sé cómo. Os vamos a agradecer todo lo que estáis haciendo por mis virtudes y mi nieto. Nosotros no estamos haciendo bien agutos y bueno, no te voy a llevar a empezar. Lo malo es que no sé si va a servir para algo. No digas eso, cancina. Claro que va a servir, doña Simona. Si seguimos a este ritmo llegaremos a tiempo para juntar los huertos. Ya, pero no es solo el dinero, Lope, y lo sabes. Y lo del alargamiento. Sí, pero ¿en qué quedamos? Que lo que ganásemos de más iría destinado a virtudes, para que viva tranquila durante un tiempo con su hijo. Hasta que encuentre un trabajo que pueda compaginarlo con la crianza. Sí, así es, pero ¿cuánto podremos estar así? Por lo bien que estaría la niña trabajando para curar pueblo. Desde luego, que pocas es heros. A ver, yo no encuentro otra solución. Creo que lo mejor es que sigamos adelante con las mermeladas mientras pensamos en otra cosa. Sí, lo mejor será que nos centremos a juntar todos los cuartos y luego ya veremos cómo nos apañamos. Y aquí lo importante es que virtudes esté con su hijo cuanto antes. Pues sí, porque como dice el refrán, pasito a paso se pega al gacho. Ya, pero... Vamos, Simona, que este no es el momento de ponerse en lo peor. Eso es. Nosotros nos vamos a poner a hacer mermeladas para venderlas lo antes posible. Con ojo para que don Lorenzo no se entere de nada. Sí, bueno, eso ya lo sabemos. Con el caracito que se gasta el capitán, como se entere de lo que estamos haciendo, puede montarla gorda, ¿eh? Lope, ¿tú crees que Tadeo querrá ayudarnos a vender las mermeladas? Claro que sí, doña Simona. Primero porque es una gran persona y segundo porque que el capitán de la mata no está en el negocio. Pues con Tadeo en la mermelada vamos a vender hasta el último tarro. Y seguro que juntamos pronto los cuartos. Ojalá. Confía que todo tiene remedio menos la muerte. ¿Contenta? ¿Por qué debería estarlo? Deja de fingir, Lorenzo. Sabes perfectamente de lo que hablan. Pues no, pero si insistes dile que sí para que tengamos la fiesta en paz. Cruz me ha dejado caer muy elegantemente que ya va siendo un momento de que me marché de la promesa. Ah, es eso. Hace días que te dije que aquí ya no eras necesaria. Y ella también se lo has dicho. ¿Lo compartimos todo? ¿Todo? ¿De verdad? María Antonia, yo no tengo ganas de discutir contigo, así que si solo has venido para eso ya puedes irte. ¿Me estás echando también de esta Sara? Estoy harto de trífugas. Yo te deseo lo mejor, de verdad. Y para eso te vendrá bien salir de esta casa. A ti también te va a venir bien. Te lo digo de corazón. Tienes que volver a tu rutina, tienes que mirar por tu porvenir y para eso tienes que estar en tu palacio. Claro. Y dejar de molestar al pobre Marqués, ¿no? Yo te agradezco mucho todo lo que has hecho por Cruz, pero es que esta situación ya no es cómoda para nadie. Menos mal que estás agradecido. Yo te pido que recuerdes estos días como algo bueno y que olvides los roces que tuvimos. ¿Roces? Roces sin importancia que no deberían afectar a nuestra amistad. María Antonia, en la promesa se te tiene cariño. Tal vez por eso te confundiste y pensaste que existía algo que nunca existió. Claro. Y ahora confundida soy yo. Nunca hubo nada más. Yo quiero a Cruz y voy a seguir queriéndola. ¿De qué hora te duele a marcharte? Pero pronto entenderás que es lo mejor para todos. Hola, Cruz. Hola. Estábamos hablando de la marcha de María Antonia. Me ha confirmado que nos deja. Ha sido un placer, pero creo que ha llegado el momento. Es una pena, amiga, pero todo llega a su fin. De todas formas, no creas que te vas a ir casi sin más. Estoy esgarizando un recital de música para despedirte. ¿De verdad? Una vez, que te cuento los detalles. ¿Y si se te ocurre alguna idea? Pues me la dices. Verás, se me ocurrió la idea del recital. porque el condenrico le va a sacar como un robo a las princesa de Santa. Es que no deja de subir todo. Desde el trigo al carbón. Sí, es importante. Si los señores no suban el presupuesto no se puede llegar a final de mes. Pues tendremos que encontrar algo en lo que ahorrar. Ya, habrá que empezar por eliminar las lápulas de aceite del servicio y ponerlas. Sí, habrá que recordarles que las usan como ensura. Y olvidarse de encender las estufas de leña en la zona de servicio por la noche. Bueno, de ahí sí podemos ahorrar una cuarta peseta. Sí. Sí. ¿Molesto? No, 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 al contrario, pase, pase, señora Martínez, ya usted, muy oportuna. Estábamos hablando de que hay necesidad de hacer recortes y esto efectivamente pues va a afectar a cocinas. Imagino que como siempre a lo que come el servicio. Bueno, cierto usted, pero también va a haber que andar con mucho ojo a la hora de aprovechar lo que se gasta para los señores. Ya se hace, señor Maeza. Bueno, pero veremos la manera de arañarnos presentar aquí y allá. Usted dirá, señor Martín, ¿qué quería? Hable, por favor. La cuestión es que hasta ahora lo llevábamos en secreto, pero esto no puede seguir así porque ustedes tienen todo el derecho a saberlo. ¿De qué día Andrés habla, Simónia? Porque claro, si luego esto se sabe, igual les perjudica a ustedes que no tienen culpa de nada. No tienen ni culpa ni conocimiento si no lo acaba de explicarse usted. La cuestión es que estamos haciendo mermeladas aquí en la cocina. ¿Para la promesa? No, no, no. Son para venderlas aquí en Luján y sacar un dinero y que me virtudes pueda recuperar a mi nieto. Pues no creo que a los señores le saca ninguna gracia. Mucho menos al capitán de la mata. ¿Usted qué opina, señor Vélez? ¿Y qué productos se utilizan para elaborar esas mermeladas de los que compramos para la casa? No, 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 no. La fruta y el azúcar lo estamos pagando con el dinero de la colecta, como son para la misma causa. ¿Y cuándo preparan esas cocituras? Cuando acabamos la faena del día. Ya veo. Bueno, entonces no veo yo ningún inconveniente. Señor Vélez, el capitán de la mata se va a poner hecho un basilisco si se entera. El servicio puede hacer lo que quiera, sus horas libres. Muchas gracias, señor Vélez, es usted muy comprensivo. Pero el señor Vélez tiene razón. Si esto llega a oídos del capitán se puede montar a la borda. Y dirá que esto perjudica directamente a su propio negocio de confituras y con razón. ¿Perjudicar? No creo. Nosotros solo pretendemos vender unos cuantos tarros en el mercado de Luján y en alguna aldea de alrededor. Aún así, bueno, no. Capitán, tiene venta al por mayor. Vende al ejército del pañón. Ellos simplemente van a vender unos tarros. No le van a afectar en nada. Eso mismo pensamos nosotros. Sí que se anden con cuidado. Así evitamos un disgusto. Muchas gracias. López, tengo que hablar contigo. Pues tengo mucha faena. Ven y tengo que volver a la cocina. Bueno, pero supongo que no pasa nada por quitarle ese minuto más, ¿no? Mira, creo que no te equivocabas cuando me dijiste que Santos estaba detrás de la invitación de mi madre. Ya. Esta mañana hablé con la señora Arcos y me dijo que se encargó él de mandar las invitaciones. Blanco y en botella, ¿no? Sí, supongo que sí. No, seguro que sí. Estoy segura de que quería que viniera mi madre para que me descubriera. Bien. Bueno, tengo que volver a la cocina. ¿Se puede saber qué te pasa? Mira, no me pasa nada que tengo mucha faena. Lupe, no me mientas. Desde que te dije de quién soy hígado no paras de rehuirme. Cuando estamos en la misma habitación ni siquiera me miras a los ojos. Mira, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Que tus padres son duques eso me pasa. ¿Y? ¿Cómo que? Lo sabes perfectamente. Igual que sabía que esto iba a ser un problema entre nosotros. Por eso decidí no contártelo antes. Vera, es que es un problema. Que eres una noble y yo soy un simple cocinero. Pero esto no cambia nada. Vera, lo cambia todo. ¿Para mí no? Para mí sí. Tú puedes seguir unos meses jugando a las criadas, pero al final del día eres una noble. Lope, ya no. Ahora soy Vera. Siempre vas a ser la hija de los duques de carrer. Siempre. Y yo soy un cocinero que gana cuatro cuartos al mes. Lope, pero a mí no me importa lo que ganes. Contigo he sido más feliz que en toda mi vida. ¿Es que acaso nuestra relación no está por encima de todos esos títulos, de todo ese dinero? Vera, vivimos un mundos distintos. Lo que yo también lo creía. Pero juntos hemos creado otro mundo. Un mundo en el que estamos solo tú y yo. En el que nos queremos y no nos importa lo que la gente piense. Escúchame, eso suena precioso. Pero es imposible. ¿Pero por qué? Si nos queremos. Y eso es lo más importante. Vera, porque cuando recuperas tu vida de antes te vas a preguntar qué haces con un cocinerucho de tres al cuarto. No, no hables por mí porque yo nunca diría eso. Tú a lo mejor no. Pero tu mundo no te empujará a ello. Y yo no quiero verlo. Yo no quiero sufrir por eso. Yo no quiero ver cómo me empiezas a mirar con otros ojos. No quiero pasar por eso. ¿Papá, qué quieres decir? ¿Que no quieres estar conmigo? Papá, yo te quiero. Te quiero y te voy a querer siempre. Te necesito pensar. Es que no lo comprendo, Lolo. Tú siempre has hecho lo que correspondía allí y siempre has tenido también muy claro que es correcto y que no. ¿Y esto de las mermeladas no lo es? Puede. ¿Entonces por qué les vas a consentir que sigan adelante? Tú mismo lo has dicho. Yo siempre he hecho lo que correspondía y ya me he cansado. He visto muchas injusticias y siempre recan sobre el servicio. Pero eso no fue sueldo de miseria. Jornadas de solas son malas palabras. Yo creo que ya ha llegado el momento de que nos saltemos las normas de vez en cuando. ¿Tú te acuerdas el caso que te conté de aquel lacayo que murió en un accidente de caza de Feliciano Arcos? El hijo de doña Petra, ¿no? Pues no murió, no. Y murió aquí, en Palacio, porque al doctor de los señores no le apetecía perder el tiempo atendiendo a un simple criado. ¿No le atendió? No, sí, sí que le atendió. Pero como yo a prisa pues no le dije a la operación en condiciones. Un poco al día ese muchacho pilló una infección que se lo llevó al otro mundo. Desgraciadamente hay una forma de pensar que abunda mucho. Es que uno importa en tanto en cuanto los cuartos que tenga. Ya estoy harto, estoy muy harto. No estarás mezclando churras con verinas. Lo único que estoy haciendo es darle una oportunidad a esa muchacha para que pueda recuperar a su hijo y seguir con su vida. Si no se la damos nosotros, ¿quién se la va a dar? No supongo que nadie. No se la merece. Se merece tener esperanza. Uno piensa que conoce a alguien pero siempre acaba sorprendiéndote. Supongo que ahí radica parte del encanto. Cada persona somos un mundo. Todavía queda mucha faena por delante. Es lo que tiene el campo. Que siempre queda algo pendiente. Y ganas de hacerlo. Aunque muchas veces cuando veo que se acerca la tormenta me he hecho temblar. Cuando uno se dedica al campo hay que asumir que eso es así. Por ejemplo, el sol. ¿Es necesario para que la cosecha madure? Pero también puede achicharrarla. Sí. Y el agua hace que crezca la mes. Aunque también puede inundar los campos. Pero bueno, esa es la vida del agricultor. Deseando con ansia las mismas cosas que teme. Sí, es una paradoja. ¿Sabes lo que significa? Sí. Sé perfectamente lo que significa paradoja. Perdona. A veces parezco peor que mi madre extra. No, no digas eso. Tú me hablas con respeto. Lo que no entiendo es cómo soportas que te trate tan mal. La costumbre. ¿Sabes? Si no llegaba a afectar a mi negocio o a otras personas me parecería hasta gracioso. Bueno, me hizo. ¿Gracioso? Sí. No deja de sorprenderme el ingenio que tienen los españoles a la hora de burlarse los ojos de los otros. ¿Y nunca te importó que te dibujaran esa isa? Pues sí. Pero una no sale todos los días en la prensa o la nombran en las coplas de las chingotas. ¿Verdad? Ya. Yo preferiría estar en el animato. Da igual. Si no es por una cosa es por otra. Cruz siempre encuentra la forma de atacarle. Al menos eres fuerte y aguanta. Aguanto, sí. Pero porque me rodeo de gente como tú y me hace ser más resistente aún. ¿Harold? 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 No puedes saber por qué has tardado tanto en volver. ¿Me tenías desesperado? Lo sé, lo sé y lo siento. Es que la cosa se complica más de la cuenta. Pero lo importante es que está todo bien. ¿Seguro? Sí. Pero llamaron al sanatorio diciendo que Martina se había fugado. Bueno, ahora Martina se encuentra en un lugar seguro y está salvo y salvo. Pensé que le habrías traído directa la promesa. Sí, claro. Para que el conde de Ayana la volviera a meter en ese sanatorio. O peor, que llamársela un hombre civil. Sí, tiene razón. Por ahora es mejor que esté lejos. ¿Vení como conseguiste sacarla de allí? No fue difícil. Entré a la hora de las visitas como un familiar más. Y así como entré, salí, pero con ella. La cubrí con un abrigo largo para que no pudieran ver la ropa del sanatorio. ¿En la fuga? Luego huimos por el bosque a toda prisa y nadie se percató de la ausencia de Martina. Sí, ya lo creo. Nos siguieron, pero empezamos a correr como almas que lleva el diablo y conseguimos despistarlos. Es normal. No sé qué hubiera pasado si nos llegan a atrapar, pero lo importante es que ya está todo bien. ¿Y qué tal por aquí? ¿Quieres una copa? Sí. Curro. No soy bueno mintiendo. Yo no sabía qué decir cuando me preguntaban por ti. Han sido muchos días de embustes. Lo sé. Y también lo siento. Quise hacerlo antes, de verdad, pero es que no pudo ser. A las mentiras solo de menos. Me tenías preocupado. Incluso se me pasó por la cabeza y iré a buscaros. Manuel. que ya no soy un niño. No puedes estar siempre protegiéndome. A ver, ¿cómo se lo toma ahora la familia? Y a ver cómo te reciben, porque he mantenido que estabas indispuesto. Bueno, tranquilo, porque eso no me preocupa. Ahora la tengo que ver qué hacer con Martina. No puede estar escondida eternamente como si fuese una delincuente. No. Tenemos que conseguir la vuelta de esta situación, curro. Pero aún no sé cómo. se les pudieron preparar unos entrantes, como tortilla de patatas, unas croqueticas, gambas al ajillo. Pero habrá que darle algo con más algún día, ¿no? Para que esa gente no se vaya ahí con hambre, es una promesa. Claro, prepararíamos un asado con guarnición. No sé yo. ¿Y por qué no les servimos una fabada, un cosido? Canela, el recital lo tienen que dar los músicos, no los invitaos. A mí la idea de los surtidos como entrantes me gusta. Es que si se hinchan a comer se van a quedar dormidos durante el recital. ¿Qué te apetece cocinar? Pues algo que no sea lo típico, doña Simona. Había pensado en una empanada de foie gras con manzana caramelizada o unas croquetas de rabo de toro. Pero igual, eso no le gusta todo el mundo. Que sí, doña Canela, ya verá. Si no me hacé lo de siempre. Por mí está bien, no hay problema. A ver qué dicen doña Petra y la señora Marquesa. Lo mejor que sé, que preparemos varios menús y ella ya que lía. Señorita, otra vez por aquí. ¿Le apetece hacer unos buñuelos que los tengo recién hechos? No, Simona, no. Que siempre que vengo me ceba si no he venido a comer. Dígame que ha venido a decirnos que por fin ha dejado el hangar y que se vuelve a casa. Pues por ahora eso no está a mis planes. He venido a pediros un favor. Y do, yo quedo. ¿Me podéis preparar una cena para mañana en el hangar? ¿Algo sencillo? Claro, si le parece de primero una pipirrana. A usted le gusta mucho. De guinda. Y si de segundo me preparáis un conejo al ajillo, no haría falta más. Y si le apetece un buen postre para que se quede con un rabostillo dulce. Está bien. Señorita Catalina, ¿va a recibir usted visitando el hangar? Algo así, sí. Disculpe, no quería molestarla. Solo le he preguntado por si necesitaba mi ayuda. No, no te preocupes. Y si necesito cualquier cosa no dudes en que te lo diré. Claro. Como hizo cuando quiso saber más sobre el asunto de la señorita Martina y el envenenamiento. Por cierto, ¿me sirvieron de algo mis explicaciones? Pues sí, fueron muy útiles. Ojalá encuentren pronto el culpable. Eso deseamos todos. Pues sí, no precisa nada de mí. Vestejo. Gracias. Yo creo que doña Petra va de puntillas para darnos estos sustos. ¿A quién la ha oído llevar? ¿Qué la oí? A cabelé tendremos que poner para saber por dónde andas? Porque yo en una de estas me quedo en el sitio del susto. Lo que yo diga. Ya está, doña Pia, ahí. Con cuidado. Sí. A ver. ¿Dónde habéis estado? En la feria de Luján, que ha puesto un tío vivo. ¿Dónde ibas a matar, Ana? Me voy a ir a dar un paseo para que no se olvide caminar. Pues perdóname que me asuste, pero me he asustado al despertarme y ver que no estabais aquí, que a lo mejor habéis salido fuera. Tranquila. Hemos ido a dar un paseo un poco largo, eso sí. Esta cueva es enorme. A mí me lo vas a decir que tardamos un mundo en encontrarte cuando vinimos aquí con el Marquez. Lo bueno, si es que tiene algo de bueno, es que se pueden dar paseos largos sin necesidad de salir al exterior. Soy demasiado duro, vos diría yo. Doña Pía, pero que a mí me parece muy bien que ande, pero tiene que tener cuidado. Es muy fácil perderse por estas galerías. No te preocupes que no voy a ir muy lejos, o sea, no puedo con mi alma. Cualquier esfuerzo parece que se me va la vida de Ned. Pues eso no debería ser así. Y me da miedo, en vez de mejorar, estoy peorando. Pues igual no vas de ser convidada, Ana. Porque últimamente me da por pensar que igual muero aquí. A lo que se ha ido, doña Pía. Si yo lo decía a mi madre, que tú se pegas, menos la hermosura. Aquí no se va a morir nadie, doña Pía. Nadie, porque lo digo yo. Y punto. María tiene toda la razón. Lo único que tiene que hacer es aguantar un poco más. Doña Pía, lo siento mucho. ¿Por qué? Porque todo esto ha sido oculto a mí. Pensaba que traerla aquí y hacerla pasar por muerta era una buena idea y me estoy dando cuenta ahora mismo que no era ninguna buena idea. No, 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 no. Ojalá, claro. Que mi hijo está a salvo y lejos de Gregorio y eso es lo único importante. Tú lo hiciste con tu mejor intención, Hanna. Y lo único que quiero es que también piense en usted mismo. Ya lo hago. Pienso en mí. El plan está bien. Que se va a morir aquí. Que a manos de Gregorio. ¿Qué hemos dicho? Que aquí no se va a morir nadie. Y punto. Adelante. Disculpe, señor Pellicer. Pase. Pase. Enseguida le doy unas instrucciones. ¿Esto está bien? Sí. Sí, muy bien. Pues tiene los ojos enrojecidos. ¿Ha estado llorando? No. No. Es la alergia que me la he mezclado con el amoníaco al limpiar. ¿Seguro? Si hay algo que le ha puesto en este estado, quizás si me lo cuenta le pueda ayudar. No. No me ha pasado nada. No le ha vuelto a tener algún problema con Santos, ¿verdad? Yo sé que ya no son novios. Solo espero que no haya intentado nada. No. Santos no me ha molestado. No tiene por qué protegerle. Es la verdad. Santos no tiene nada que ver con mis lágrimas. Y supongo que el amoníaco y la alergia tampoco. Es que llevo unos días un poco sentida ahí. Lloro por cualquier cosa. Es solo eso. Pero bueno, me he llamado para algo. Sí, sí que es tu, Urge. Va de inmediatamente a la planta de arriba donde le están esperando a la duquesa de carril. ¿La duquesa de carril? ¿Y qué hago? ¿Le llevo un té o unas pastas? No, no quiere tomar nada. Al parecer hace unos días perdió unos guantes y dice que se los dio. Unos guantes. Sí, ¿los tiene? No, no sé, no recuerdo. Puede que estén en el armario donde guardamos las prendas de los invitados. Bien, pues revíselo y reúnese por a duquesa cuanto antes. Sí, ahora mismo voy. Manuel, ven un momento. Madre, no la había visto. Siéntate un momento, que tengo algo que contarte. ¿Usted, tira? prepara uno de tus mejores trajes. Vamos a organizar un recital de tu honor. ¿Y qué he hecho yo para merecer ese recital? Regresar vivo del frente. ¿Te parece poco? Madre, ya celebramos aquella cena, ¿recuerda? No, esa fue una cena malograda. Mira, he hecho una selección de las piezas que podrían tocar los músicos a ver qué te parece. Sí, es una, es una elección estupenda. Pero, le digo desde ahora que no voy a acudir a ese recital. ¿Y si puede saber por qué? Porque no pienso celebrar mi regreso mientras mi hermana se ha cerrado en el acero. Está allí por voluntad propia. Ya puede regresar ahora mismo si quiere. Ella cree que no será bien recibida. ¿Excusas? Bien que regreso antes de que se llevaran a Mardina al sanatorio. O en tu cena para sentar a ese patán a nuestra mesa. Sí, pero se ha vuelto a ir. Y todo por el problema que tienen ustedes dos. Yo no tengo ningún problema. Sí, sí lo tiene. ¿Y está en su mano que Catalina regrese? No. Tonterías dices. Voy a hacer que regrese. ¿No sabes lo que es saludar que es? Madre, usted sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Yo no puedo borrar la memoria de todos los que vieron esos dibujos. ¿Con qué le pidan disculpas es suficiente? Ni hablar. No. Usted ayudó a que se burlase de Catalina a Madre. Y eso no solo le perjudicó a ella, sino también a sus negocios. Esas son exageraciones suyas. Si quiere que acude a ese recital, ya sabe lo que tiene que hacer. 12.000 duros son joyas que se han llevado de una de las mejores joyerías de Córdoba. ¿Se han atrapado a los ladrones? No. No, pero hay sospechosos. El dueño de la joyería está convencido de que fueron dos de sus hermanos ayudados de tres italianos. No, tal vez frente a los de noche y sin fuerza a la cerradura. Ni siquiera las de la caja fuerte. Evidentemente alguien sabía las combinaciones. De ahí que se sospeche que fueron sus hermanos. Tienen que ver los italianos en todo esto. Hay muchos últimamente por estas tierras profuos que no quieren combatir en la guerra. ¿Dichos ojos? Por fin apareces. ¿Ya te ha recuperado de tu indisposición? No estaba enfermo. ¿Qué dices? Quiero decir que todo era mentira. ¿Entonces por qué has estado tanto tiempo encerrado en tu cuarto? Es que no has estado en su cuarto. Vaya. Ya veo que alguno lo sospechaba. Has ayudado a Martina a escapar del sanatorio, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué le ha hecho? Lo raro es que Martina se haya escapado. Lo raro es que una vez dentro no te haya dejado encerrado a ti. Usted siempre está lo corriente, padre. No es momento para chanzas. Tu hijo acaba de confesar un delito. ¿Curro? ¿Sabes dónde está Martina? Claro que lo sé. Puede que ese error accidental no sea tal, sino un sabotaje en toda regla. ¿De verdad? Sí, y con el fin de perjudicar a un compañero. Ya está bien. Yo no soy la culpable de todos los males que asolan a este palacio. Todo no, evidentemente. Hablo de una en concreto. Madre, ¿qué hace aquí? Ver a mi hija, que no he dejado de pensar en ti desde que te vi el otro día. Y aquel día no reaccioné bien, lo reconozco, pues fui brusca. Madre, ¿a qué ha venido? A decirte que vengas a casa, conmigo. Y ahora cuando venga el nuevo cura, pues necesitará una persona que haga la tarea. Y ahí es donde entra el juego, la niña. ¿Y no le parece a usted que este cura y el otro se van a contar todas las cuitas y lo del robo del cáliz? No, no le dirás nada. ¿Y tú cómo estás tan segura? Me parece interesante que hables de esos momentos de la vida. Yo también creo que hay momentos para afrontar cambios. Y, no sé, también para vivir. Otra aventura. Que tú y yo podamos ser algo más que... amigo. La calidad y sobre todo el sabor de nuestro producto ha bajado estuquitosamente y parece ser que hay quejas al respecto. Me temo que la bajada de la calidad de las mermeladas es responsabilidad exclusivamente suya. Te estás burlando de mí. Curro, solo quiero lo mejor para Martín, por favor. Mira, yo solo digo una cosa. O acabáis de una vez por todas con todo esto o vuestra prima puede acabar en la cárcel. ¿Quién te ha puesto de mal humor, la Petra? No, no tiene que ver con Doña Petra. Tiene que ver con el Capitán de la Mata. ¿El Capitán? Sí, que me ha despedido y a Doña Candela y a usted también. Pues mire, en eso le doy la razón. Pero prefiero mil veces que entren musarañas a que ciertas personas estén pululando por aquí. Catalina, estoy curada de espanto y te aseguro que no vengo a discutir. Eso es lo que no entiendo. ¿A qué día Andrés ha venido entonces? Entiendo que todo el mundo confió en el criterio del Código de Ayala. Intentamos evitar un mal mayor. Sí, que no llamas a la Guardia Civil y que acabas en la cárcel. Nada más el que cambie de opinión. Pues entonces Martina no volverá a la promesa.